Tú eres rey de este pueblo y eres Dios en esta ciudad El Señor de esta nación, eres Dios Eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad Eres paz alcanzado, eres Dios No hay otro como tú No hay otro como tú Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Tú eres rey de este pueblo Eres Dios en esta ciudad El Señor de esta nación, eres Dios Tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad Eres paz alcanzado, eres Dios No hay otro como tú No hay otro como tú Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya, grandes cosas vienen ya South Pacific